Y hola amigos, bienvenidos un día más a Borja Caponi Academy. Como siempre, reflexión antes del mes de Navidad. Cabeza y corazón en ese orden. Tantos años escuchando la misma llamada. Mi perro tiene ansiedad por separación, se me escapa, no me hace caso. También, incluso, que no me come bien, que se hace pis y caca por toda la casa ya el perro siendo adulto. Perros inseguros que no quieren salir a la calle, perros que se pelean con sus congéneres. Es decir, con otros perros en la calle que salen tirando como locos y que incluso nos llegan a morder a nosotros mismos. Realmente, todo esto se acabaría si aprendiésemos de perros nada más entra en casa. No adiestramiento funcional, sino adiestramiento orgánico natural. Así que, muy fácil de entender este mensaje. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día los perros estarán salvados. Porque, cuando no controlas al perro, al final, quien paga el pato es el pobre animal. Primero es mi hijo y después, un cacho de carne con ojos. Aprende de perros, nada más, entra en casa. Aquí te lo enseño, en Borja Gapori Academy. No seas caprichoso, deja a un lado la soberbia. Y llámame. Empezamos con el vídeo. Porque la verdad siempre triunfa. Empezamos. Buenos días a todos. Nunca puede faltar mi vídeo de Navidad, de reflexión, de sentido común, de cabeza y corazón, en ese orden. Sin memes, sin montajes, o alguna fotito de cachorritos que acaban en la protectora o en la perrera cuando llega el verano. Tantos y tantos, otros que no, porque sus humanos lo hacen bien. Reflexión, vídeo de Navidad. El capricho excesivo, la ansiedad, quiere un perro, se te mete la raza en la cabeza, se te mete aquí y no hay Dios que te lo saque. El sentido común, en esos momentos, brilla por su ausencia, ¿no? Es como que queremos el perro, el perro, el perro, será muy fácil tener un perro. Y eso es uno de los errores, rafales, que solemos cometer. ¿Es muy fácil tener un perro? Pues no. ¿O sí? Según su genotipo de temperamento y lo que nosotros aprendamos antes de que el perro casi entre en casa. Nos encaprichamos con el cachorrito y, amigos, el perro no es un juguete. Pensamos que dándole cuatro órdenes o haciendo lo que un poco todo el mundo hace, ¿no? Solemos hacer siempre lo mismo, le dejamos en el baño, ya empezamos mal, con agua, con la mantita, como si el perro supiese que todo eso es para él y al perro le acaban de sacar de su manada, de su mamá, de sus hermanos, que nunca se nos olvide, ¿no? Es como si fuera un huérfano, ¿no? No, como si fuera no, es huérfano. Por eso, desde aquí, mensaje de sentido común. Os asesoro cuando queráis. Lo hacemos bien desde el principio, elegimos bien el perro que quieres y se te mete una raza en la cabeza. Vamos a ver un genotipo de temperamento adecuado para vuestro modo de vida. ¿Cuánto sois en casa? ¿Cómo os va la vida a nivel también de dinero? Si tenéis un parque cerca, el perro vive muchos años, ¿verdad, Pimpinelo, querido? Pimpinelo me lo dejaron en la puerta porque ya no lo querían más. Porque se escapaban, hacía caso y la gente acaba irritada con el perro y lo acaban regalando porque se lo toman personal. Primero es mi hijo y después se convierte en un cacho de carne con ojos. Que esto es lo que no paro de repetir, día sí y día también. Tan sencillo como, como dije en el vídeo de las tres causales, evitar el capricho, evitar la soberbia y para que luego no surja la incertidumbre. No puedo más con mi perro, es que lo he intentado todo. Vamos a hacerlo bien, tan sencillo como dejarse enseñar, darse cuenta que el perro es un depredador y un centinela. No dejarse llevar por las emociones del cachorrito, por el color, por la raza. Que eso ya es un problema, entre comillas, porque nos obsesionamos tanto que no pensamos en las consecuencias a posteriori. Solo se nos mete en la cabeza, se nos troquela, se nos cristaliza el perro de nuestro sueño. Vemos fotos del perro adulto, nos imaginamos con él por la calle. Es una especie de artículo de moda vivo. Y esto ocurre en las mejores familias. Por eso siempre digo este consejo, cabeza y corazón, en ese orden. Y nunca está de más, que debería de ser lo mejor, debería de ser lo correcto, es aprender de perros bien antes de tenerlos. No, que yo siempre he tenido perro, no, es que yo ya sé cómo tengo que hacerlo. Esos son los que después siempre tienen los mismos problemas. Entonces piensan que el problema es del perro. Y no, tú eres quien transmite al perro la seguridad o la inseguridad. Y cuando el perro no encuentra su referente natural, que dejó cuando le dejaron huérfano, entonces el perro se da cuenta de que no tiene referente y decimos que tiene problemas de conducta. Y no es más que el perro, al no encontrar el organizador del sistema, como tantas veces digo, se apodera de los humanos que no saben decidir realmente bien. Y empiezan los conflictos. Y a eso le llamamos problema de conducta. Que ladre, que se escape, que muerda. No, simplemente que el perro no encuentra su referente y lo tiene que hacer él. Además, está inseguro. Por eso lo hace. No hay más explicación. No es que el perro se volvió loco. No, es que yo lo he tratado fenomenal, pero el perro se ha vuelto loco. No, no has construido un verdadero vínculo de confianza correcto. Y ahora el perro empieza a tener el mando. Al igual que los niños. Por eso es tan importante que digo una y otra vez, entender bien cómo crear los limitantes y cómo aportar y crear también a su vez los condicionantes que queremos adecuados para un animal sin exagerar la funcionalidad. Que es lo que va a crear el anclaje de ojos y eso luego va a hacer que el perro deprede, esté nervioso. O sea, es un perro inseguro que tenga miedo. Hay que aprender a utilizar la correa como Dios manda, a saber las tensiones. A la gente le gusta improvisar. No, es muy fácil tener un perro porque todo el mundo tiene perro. Mi vecino tiene perro. El quinto tiene perro. Mi hermano tiene perro. Mi primo tiene perro. Y ninguno ha aprendido nada. Y ninguno tiene problemas. Eso sí, el perro sabe sentarse, tumbarse, hacer un montón de órdenes. No es mecánico. Es orgánico como tantas veces digo. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros de verdad, ese día estos animales estarán salvados. Llevo muchos años estudiando estos animales, día y noche sin cesar, sin parar. Y para poder aportaros y daros la mejor información para que sea súper fácil. En realidad no hay que adiestrar ningún perro. Al revés. No se puede ir en contra de la natura. Hay que ir a favor de la natura. Y entonces es cuando encuentras la verdadera simbiosis. Entender el lenguaje corporal. Entender lo que el perro te está pidiendo. Y que no se nos olvide. Nosotros creamos el comportamiento del perro. O para bien o para mal. Por eso sería muy importante querer aprender de verdad. Y para eso me he dedicado en cuerpo y alma a estudiarlos a la perfección. Dejando al lado del adiestramiento hace muchos años. Por eso cuando todos los haters me cuentan, me dicen, ¿no? Por los comentarios. Amigos, he hecho Suchu un gecor. He estado con Marinoas con 15 años. Con Pascal Gató. He hecho mucho adiestramiento. Hace mucho tiempo. Hasta que dije, ya, esto se me queda corto. Yo quiero aprender la mente real de estos animales. Que es cuando entendí cómo había que comportarse con ellos de verdad. O sea que, es decir, que todo lo que llamamos problemas de conducta. No es más que el perro se siente desprotegido. Por eso, por ejemplo, un perro muy ladrador se siente desprotegido. Sale a la calle y ve una amenaza continuamente. Le reforzamos con el adiestramiento de anclaje de ojos. Cuando te mira, recibe una respuesta inmediata. Y eso crea una ansiedad. Y luego toda esta corriente de estrés. Todo ese estrés, todo ese estrés huye cuando escuches esto. Reactivo, reactivo. Que esto no viene de Chernóbil. Que los perros no vienen de Chernóbil. Es como si fuera todo mecánico, ¿no? Los problemas de conducta no existen. Solamente que no creaste un vínculo correcto. A través del liderazgo sin imposición. Sabiendo cómo generar los limitantes. Y los condicionamientos apropiados y justos. Para que el animal no exagere todo su instinto. Que al final lo que queremos es parar el instinto. Por eso, con el adiestramiento no funciona. ¿Cuántas llamadas? Me he gastado un dineral. Y llevo seis meses. Ahora me dicen que no se puede, cansiolíticos. Pues no. Por eso, cuando entiendes cómo el perro vive el momento. Y me ves hacerlo a mí. Luego te lo muestro. Hazlo así. Y verás cómo el perro cambia en segundos. Parece magia. Pero no lo es. Solamente no hay que ir en contra de la madre naturaleza. Hay que ir a favor de la madre naturaleza. Aquí te lo muestro. En un día, veamos cuando quieras. El teléfono ahí. Te atiendo y te asesoro bien. Antes de tener el perro. De verdad. A toda la gente que se os ha cristalizado aquí el perro para Navidad. Si tenéis hijos pequeños. Las tres causales. El capricho. La soberbia. Yo lo hago. A mí nadie me enseña. Yo lo hago. Pero ya cuando el perro se vaya de madre, entonces te llamo. Voy a comprar una moto. Cuando me estrella, aprendo a conducir. Por favor. No paro de repetirlo. Y pronto haré otro vídeo. Volviendo a explicar esto una y otra vez. Señores, hay que aprender de perros porque es una pasión. Antes de coger el perro, de verdad. Tener sentido común. Me llamáis. Y analizamos bien vuestro modo de vida. Vuestro modo de vida. Y elegimos el perro adecuado a esta familia. Vale. No lo hagáis a lo loco. Cabeza y corazón en ese orden. Que luego llegan los abandonos. Cabeza y corazón. Por favor. Tanto cuesta. Luego decimos que hay un montón de abandonos. Primero es mi hijo. Y cuando ya no lo controlamos, es un trozo de carne con ojos. Por favor. Cabeza y corazón. Llamadme que os asesoro. Me contáis el perro que queréis. Y ya verás la parte que es súper divertido. Venga, vamos. Si quieres a tu perro, aprendo lo que piensa. El día que se ponga de moda aprender la mente de estos animales, ese día los perros estarán salvados. Así de simple. No hay más.